Hola jugones, bienvenidos a la estantería 83. Mi nombre es Eduardo González y hoy abrimos la caja de El Corazón de Glor, la primera expansión para MySanMystic en castellano. Vamos a verlo. Abrimos ya la caja de El Corazón de Glor. Lo primero que nos encontramos es El Cuento de Glor. Veamos El Libro de El Corazón de Glor. En él nos hace una pequeña introducción, nos describe las nuevas reglas de los sexta distancia, reglas para la campaña, el nuevo estado que es en llamas, nos describe un poco el personaje. Nos describe aquí también las nuevas reglas para las cartas de búsqueda y habilidades y además las nuevas cartas de encuentro. Nos muestran cómo se utilizan las mascotas y a partir de aquí empieza la campaña que es muy narrativa. Son 38 hojas, vienen un montón y en la parte de atrás los dos nuevos logros que podemos conseguir en esta campaña. Planchas de cartón troquelado, una plancha de cartón troquelado. Una vez troquelada la plancha de cartón de MySanMystic en los que nos vienen nuevos objetos, un vendedor ambulante, un mortero, dos nuevos logros, el nuevo estado en llamas, unos cuantos quesos más, los nuevos enemigos que son ratas acechantes y las cuatro nuevas mascotas que es una de las nuevas habilidades de este corazón de color. Dos miniaturas. La tarjeta del nuevo personaje. Aquí tenemos la carta del nuevo héroe, Nere. Nos describe sus habilidades, su vida y nos ponen una ilustración. Si le damos la vuelta, pues nos va a contar un poco la historia de este personaje. Y cartas en formato pequeño y en tamaño estándar. Bueno, pues estas son las cartas de tamaño estándar que vienen en MySanMystic. Vienen 13 cartas de búsqueda que no os voy a revelar por si os hago algún spoiler. Y nueve cartas de encuentro. Seis de ellas vienen en encuentro estándar y estas de aquí abajo son encuentros difíciles. Tampoco lo revelaré porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Bueno, pues estas son las cartas pequeñas de MySanMystic. Tenemos cartas de iniciativa y cartas de habilidades. Las cartas de iniciativa nos vienen 15 en total y las de habilidades 9. En el corazón de Glor también nos incluyen estas dos cartas que venían erratadas en el juego de MySanMystic. El guerrero rata y el guerrero rata de élite. Nos describen la habilidad de agresividad y ahora sí ponen que esta carta escala una posición arriba en vez de abajo, que era la errata que venía en el set inicial de MySanMystic. Bueno, pues este ha sido el contenido de esta expansión para MySanMystic, el corazón de Glor. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis unas buenas partidas. ¡Hasta luego!